Desde décadas atrás, Barranquilla, como lo hacía el mundo, se movía con la energía del carbón y del petróleo. Hoy vivimos una época de transición energética hacia el uso de las energías renovables que provienen de una fuente inacotable de rayos solares que irradian el Caribe colombiano. Y es precisamente en Barranquilla, ubicada geográficamente entre el mar Caribe y el río Magdalena, la ciudad que recibe entre 6 y 7 horas al día de brillo solar y recursos de vientos a una velocidad promedio entre 10 y 13 metros por segundo, que con ese potencial se iniciará uno de los proyectos más ambiciosos a gran escala de energías limpias, convirtiéndose en la capital que liderará e impulsará el sector de las energías renovables con la creación de un parque solar con más de 300.000 paneles. La Alcaldía Distrital y APEBAC trabajan en el proyecto de mayor potencial en la historia de la ciudad, una iniciativa ambientalmente sostenible hacia la generación de energía a través de fuentes renovables. Barranquilla entrará en una nueva era en el suministro de energía verde a más de 300 edificios públicos como pasos y caminos, colegios, escenarios deportivos, mercados, lo que permitirán ahorros en facturación, generación de 500 empleos y la reducción de 23.000 toneladas de CO2. 70.000 paneles solares se instalarán en las cubiertas de los edificios como una solución efectiva a la transformación del sistema eléctrico hacia las energías alternativas. Será la gran contribución de Barranquilla al país y al mundo para mejorar la calidad del aire que respiramos, aportando al cuidado y equilibrio de nuestro medio ambiente. Este es un salto decisivo que da el gobierno del alcalde Jaime Pomarejo para ratificar a Barranquilla como pionera de la transformación y producción de energía limpia y como la primera biodiversidad de Colombia que protege su ciénaga de Mallorquín, recupera sus cuerpos de agua, establece la cultura del reciclaje entre sus habitantes, arboriza su entorno en bosques urbanos y abraza con amor y respeto a su río Magdalena. Barranquilla será una empresa de vientos y luz solar.